¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Vamos! La noción de Yosuf pasa Andrea Rodríguez con la recepción Que se le escapa entre la mano Pero hay un penalti Tenemos Por su parte Firefly Espera la defensiva Red Machine con un jumball Se desviado Y le funciona bonita La jugada del equipo de Rugrats Por su parte en cancha Tres Sofía Cisneros con la recepción En la tres Red Machine Aldo Moral con Sofía Cisneros Y hay Touchdown Red Machine Con Sofía Cisneros con la recepción Para regrestar a nuestros atletas de los torneos de trono y torneos mixos de la FFNSE iguales por su parte, y que hace disfrutar de mejor manera estas grandes, el humor que buscan ponerse en cintura tras estar abajo de momento, 13 por 7, hace el equipo de Rugrat 0 a 0, todo en cancha 1. Recuerden que tenemos Aguasodas y Gator ahí en la tiendita de Apil 20Y, la pueden encontrar una vez ingresen por la entotier en esta primera ronda de play-off, por su parte el equipo de Firefly, descansa 4, buscó para Ramón, consiguió este detalle efectivo en octubre de noche. 4, cancha 1, pasa comprando también por parte de la Universidad del Rismo. Recordarles que se jugaban 40 minutos reglamentarios, acá el pecho del pueblo busca por dónde, escalando con el T, quitándose dos rivales, de acá en 3, era cuarto down y hay form over. Up down y nueva posición para acá. En cancha 2, un buen trabajo de parte de la Rocha, de los medios del humor, Alexandra Serrano. Un buen trabajo de parte de la Rocha, de los medios del humor, Alexandra Serrano. KND va teniendo el equipo de Amarillo por su parte de la Rocha en dos. Tenemos a Guste del Skolborg, muchas gracias. En el medio tiempo, el equipo de Reyes del... Estamos también en el cierre de la Primera Vista de Cancha 3, con la ofensa de Dino Slayer. En la acción de play-offs del torneo Mix of Dead Up 2 P2Y, en su tercera edición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El Torino Mixo Y en Cancha 3, Red Machine quiere sellar ante Dino Player Pero hay touchdown de Dino Player en Cancha 3 Y en Cancha 3, PS4 Y en Cancha 3 En Cancha 3, la una de las personas del Torino de los Players de Mixo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!